En una historia de amor y cariño maternal, el de la abuela por su nieto, recordaremos la vida de San Wenceslao de Bohemia, joven príncipe nacido en el año 907 cerca de Praga. Wenceslao fue educado por su abuela Santa Ludimia, quien lo educó en el amor y en el servicio a Dios. Su padre, el rey de Bohemia, murió cuando él era sólo un niño y su madre, al poder, reinó bajo la influencia de la nobleza pagana con una política anticristiana y secularista. Ante esta dramática situación, su abuela trató de persuadir a Wenceslao para que asumiese el poder y defienda así el cristianismo. Este desafió a la reina ocasionando que los nobles mandaran asesinar a la abuela al considerarla peligrosa para sus intereses. Pero por desconocidas circunstancias, la reina fue expulsada del trono y Wenceslao fue proclamado rey por la voluntad del pueblo y como primera medida anunció que apoyaría la ley de la iglesia de Dios. En su reinado instauró el orden social e impuso severos castigos a los culpables de asesinato o por ejercer la esclavitud. Su gobierno fue uno de los más justos y misericordiosos de la época. Tristemente, su reinado no duró mucho pues su hermano Wenceslao, que ambicionaba el trono, lo invitó para que participara en los festejos del santo patrono de la región y terminar las festividades. Wenceslao asesinó a su hermano con una puñalada. El pueblo lo proclamó como mártir de la fe y pronto la iglesia de San Vito, lugar en donde fueron llevados sus restos, se convirtió en un centro de peregrinaciones de la zona. Wenceslao fue proclamado patrón del pueblo de Bohemia y su devoción fue tanta que fue llamado patrono de Checoslovaquia. Pidamos hoy a este santo que intercede por tantos gobernantes que día a día aprueban leyes en contra de Dios y de la naturaleza del hombre para que se conviertan y gobiernen como deben hacerlo, con respeto por la dignidad de las personas y sobre todo por la libertad de creencia y el respeto por todos.